bueno hola espero que sigan bien aquí serpa vamos a darle con esta segunda guía y en estamos enfocarnos solamente en esto que está pasando acá en la animación de texto el motor de texto el motor de animación de texto de aster effects entonces ya tengo por acá un proyecto preparado con una palabra y les vamos a hacer los pasos necesarios con este otro rango de información entonces esto es un sistema que básicamente utiliza mates alfa de una manera dinámica y entonces podemos cambiar la información por ejemplo si es un día más corto o otra palabra el efecto se mantiene dinámico igual básicamente a través de un mate cuya extensión se actualiza en relación al texto bueno entonces vamos para eso vamos a utilizar un par de expresiones un poquito más complicadas que lo que hicimos antes pero nada para morirse ok vamos entonces lo primero que necesito es un sólido una capa de forma que me permita que va a ser la máscara de este texto de este texto porque básicamente la animación que vamos a hacer es una animación donde el texto sale fuera del área de la caja y entra al área de la caja según la posición que queramos aquí estoy imaginando que el texto sale fuera del área de la caja y entra al 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 área de Antes de eso, a esta capa tenemos que hacerle unas modificaciones, tenemos que hacer que si yo cambio acá 24, 48, o si me dicen que ahora aquí va a ir el nombre de una persona, quiero que esta barra actualice su tamaño en relación a eso. Para hacer eso vamos a utilizar estas expresiones, son sencillas en realidad, entonces para aplicar la expresión vamos a abrir en el rectángulo, dentro del trazado de rectángulo, el tamaño. ¿Sí? Entonces, porque el tamaño es el atributo, la propiedad que queremos que se modifique en relación a el ancho de la caja de texto. Entonces, esa relación hay que establecerla con una expresión que está aquí. Entonces esta expresión dice, vamos a darle alt click a tamaño, entonces va a ser, vamos a establecer una variable, nuestra variable va a ser x, que es el ancho. Aquí esta x podría ser ancho, si queremos, de hecho vamos a darlo así para que se amplifique, pero lo que estamos estableciendo es una variable. Entonces nuestra variable va a ser, ancho va a ser igual a, esta composición, La capa, ahorita vamos a poner el nombre, hora. ¿Qué cosa de la capa hora? Vamos a utilizar el tamaño de la fuente en el momento justo en el tiempo. El ancho. Entonces vamos a utilizar, uy, vamos a utilizar el ancho de la fuente de esta capa. No soy experto en expresiones, pero asumo que eso es más o menos lo que significa. Entonces vamos a este 2p, vamos a cambiar el nombre a hora en mayúscula. Ahora para, esta solamente estamos definiendo la variable. Ahora para aplicar esa variable, vamos a darle llave, llave. Estas llaves simbolizan estos, o sea, lo que pongamos, llave, coma, llave. Esto sería el valor x y el valor y. Entonces aquí pongo, ancho, y aquí voy a poner, value, llave, llave, 1. Esto, value, y 1 significa que va a ser este valor, o sea, que yo como usuario puedo alterar este valor acá. Vamos a dejarlo así por ahora y vamos a ver qué pasa. Ahí se actualizó, ¿sí? Vamos a comprobar que esté funcionando. Si vamos aquí ahora y escribimos... Ahí la barra se está actualizando en relación al texto. Pero el problema que nos está dando es que la barra está actualizando, está modificando su tamaño desde el centro. Desde el centro del objeto. Si ven, no está tomando en cuenta el punto de anclaje, sino que lo está haciendo desde el centro. Ya yo hice unas pruebas y ya yo sé, por defecto, que si yo vine aquí y alterar el punto de anclaje de esta... Dentro del rectángulo, tampoco lo va a hacer. Entonces, como el texto está alineado a la izquierda, y yo no quiero modificar el diseño y poner el texto en el centro para que funcione, hay que hacer otra expresión para que el rectángulo actualice su tamaño, pero desde el borde izquierdo y no desde el centro. Estas son esta otra expresión que está aquí. Entonces, esta expresión se va a poner en la posición del rectángulo. Entonces, al clic, y vamos a definir ahora dos variables. X, entonces la variable X va a ser igual a el ancho del rectángulo. Y Y va a ser igual a el alto del rectángulo. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que el valor X va a ser en realidad a la variable que establecí, X, entre 2. Y el valor Y va a ser Y. A ver, vamos a ponerle Y por 2. Y entre 2. Entonces, ahora sí, manualmente tengo que alinear esto acá. Vamos a subir esto aquí. Vamos a pasarlo para debajo, ¿no? Para que vaya funcionando. Sí, entonces... Ahí está el efecto funcionando. La última modificación que voy a hacer en esta expresión es... No quiero que la máscara corte justo al ras de la caja de texto, sino que me dé unos píxeles de rango. Entonces, eso lo podríamos establecer con otra... Crear otra variable para que sea dinámico. En este caso, lo voy a hacer directo. Entonces, le voy a decir... En la expresión que tengo en el tamaño... Que X sea igual a la variable ancho... Más... 8 píxeles. Entonces, ahí automáticamente... Él va a considerar... Bueno, el caja de texto termina aquí... Y le voy a sumar 8. Sea el tamaño que sea. Entonces, me va a dar ese margen ahí especial. Bueno, esa técnica es básicamente la parte más complicada de este efecto. Lo otro es... Que ahora esta caja... Va a ser nuestro mate de alfa. Eso significa que cuando... Este texto salga de esa área... Se va a dejar de ver. Entonces, la segunda parte de este efecto es... Con el motor de animación de texto de StarEffects... Hacer que el efecto salga. Vamos a volver a ponerle... Su contenido original, que debería ser una hora. Aquí ya se ve que hay un problema. Esos 8 píxeles no alcanzan... Con este contenido curvo. Entonces, vamos a ir aquí... Vamos a darle... 15. Entonces, el motor de texto de StarEffects. Es un motor no muy intuitivo. Y vamos a hacer solamente una introducción... Básica. Un poco voy a intentar que se entienda el funcionamiento general. Pero abajo voy a copiar... Otros enlaces de otra gente. Guías tutoriales de otra gente. Como que se meten más en profundidad... En esa herramienta. Esto es nada más una introducción básica. Pero bueno. Básicamente, el motor de animación de texto de StarEffects... Comienza con esta opción que está aquí... Que dice animar. Entonces, tengo mi capa de texto. No voy a ver ninguna de estas opciones... Sino que voy directo a animar. Y están los atributos de esa capa. En este caso, vamos a animar la posición. La posición. Automáticamente, él crea una opción aquí de animación. Donde va a tener varias opciones. La primera opción es la posición. Esta posición se refiere a cuál es el estado B... Hacia el que quiero ir o de dónde quiero venir. Entonces, este es un motor que funciona por estados. Hay un estado original... Que 0, 0 corresponde a la posición que tiene el texto actualmente. Si yo comienzo a mover esto acá... Estoy diciendo... Ah, bueno. Esto va a ser... Este es tu estado B. Fuera... De... Esa... Caja. Pero bueno. En este caso vamos a... Hacer más bien de abajo hacia arriba. Voy a volver a hacer acá. Y vamos a elegir una posición donde... Estamos fuera... De la caja. Acá. Bueno. Primer paso. Modificar el atributo que eligieron. Y... Ubicar el texto en la posición B. O posición de inicio. Para esta... Para esta animación. Entonces. Esta propiedad de posición no la vamos a animar. Vamos a animar a través del selector de rango. Que tiene estas características. Tiene un porcentaje de inicio y fin. Ya como ver esto... Hace la transición del estado B que definí al estado A que es 0, 0. Y luego ese selector de rango tiene estas características que es... En base a... Si quiero hacer esto por un porcentaje o índice se refiere al número específico de... De las letras en este caso. Si es basado en caracteres o en palabras o en líneas. Y bueno... Otras características. El tipo de la curva y eso. Aquí... Vamos a dejarlo por defecto. Lo que voy a cambiar es que quiero que sea... De... Izquierda a derecha. No derecha a izquierda. Entonces vamos a probar con el inicio. Vamos a probarlo con el desplazamiento. Vamos a probarlo con el desplazamiento. Entonces voy a comenzar aquí en... El inicio. Pumkity. Vamos a darle... 15 cuadros. Y apareció. Podemos darle un poco aquí de... De selección final. Entonces... Ese es el fundamento del efecto. Tenemos la ventaja de que podemos modificar aquí. Aquí. Y todo el efecto... Sigue funcionando. Aquí ahora tengo este problema. Que es que la caja es insuficiente... Para... Cubrir. Ah no. Es que la posición... Vamos a darle un poco más acá. Esa es la ventaja del motor de texto. Es definir una animación... Independiente... O semi-independiente... Del contenido... De esa capa. Ya por ejemplo... Este tipo de cosas... Es igual ver... Ah bueno... El valor que teníamos aquí. Y... Por eso... Eh... Para corregirlo... Para no estar... Por ejemplo... Cuando pasa acá... Que ahora 15 es insuficiente... Vamos a... Vamos a crear... En el mate... Un control de expresión... Efecto... Control de expresión... Un deslizador. Este deslizador... Vamos a llamarlo... Eh... Margen. Entonces ahora... En vez de este 15... Vamos a decir que... El ancho de la caja... Va a ser igual... A la variable... Ancho... Que es el ancho del texto... Más... El margen. O sea... Entonces ahora... Tengo este... Manera más... Más dinámica... De no tener que estar... Entrando en la expresión... Si no... No estoy... Y bueno... Y aparte si quiero... Ahora tengo esta opción de... De animar eso. Bueno entonces... Ese es básicamente... El uso... Muy 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 fundamental... De... Los mates... De alfa... Dinámicos con expresiones... Y el motor de texto... En After Effects... Eso es un motor... Es un mundo... En sí mismo... Después aquí... Se pueden agregar... Más propiedades... Se pueden agregar selectores... A pilar entre sí... Esta va a ser... Entrada... Base... Voy a duplicar... Entrada base... Es donde tengo toda esta animación inicial... Voy a crear... Una copia de esa... Ondulada... Y aquí... No voy a utilizar... Este selector... Sino que voy a utilizar... Un selector... De ondulación... Vamos a mover la posición... Mucho menos... 10 píxeles solamente... Y... Vamos a hacer una emoción... Muy sencilla... Donde solamente... Vamos a modificar directo... El valor de la posición... Pero vamos a modificar... El nivel máximo... Y el nivel mínimo... Entonces... Que a partir de aquí... Esto... Se va a frenar... Vamos a colocar... Y... Vamos a colocar... Y... Si entonces... Bueno... Esa es la idea... General... Entonces... Listo... Vamos... Con... La... Tercera guía... Espero que les haya sido... Útil... Chau...